Muy buenos días. Esta semana, bajo la turbulencia de su transformación por el Plan B, el Instituto Nacional Electoral tomó una decisión polémica. El Pleno del órgano electoral decidió por unanimidad obligar a que Radio Tosepan, una radio indígena que transmite desde Coetzalán, Puebla, transmita los spots o mensajes propagandísticos de los partidos políticos, tal como lo hacen las demás radiodifusoras y televisoras con señal abierta o gratuita en el país. Radio Tosepan había solicitado al INE no transmitir estos spots partidistas porque justo son contrarios a los usos y costumbres de la población a la que sirve. En esa región indígena donde se habla el náhuatl y el totonaco, los partidos políticos no tienen participación directa porque las autoridades son electas de otra manera. Además, la petición de Radio Tosepan se basa en criterios tanto del Tribunal Electoral como de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que es inconstitucional que la ley someta a estos grupos a reglas que no reconozcan su diferencia. Como bien documenta el periodista Luis Miguel Carriedo, este argumento es el que llevó a que en el mismo reglamento de radio y televisión en materia electoral, que es el vigente, aprobado por el mismo INE, se incorporara en el artículo 52 una fracción que permite a las radios comunitarias con coberturas en zonas indígenas no difundir promocionales políticos en periodos ordinarios, tal como lo pide Radio Tosepan. Sin embargo, el Pleno del INE, en contra de su propio reglamento y basado en este caso en otra jurisprudencia de años anteriores, dijo que ese instituto no tiene atribuciones para eximir a ningún concesionario de sus obligaciones, como es la transmisión de la pauta electoral. Entrevistado por el diario El Economista, el director de Radio Tosepan Bonifacio Iturbide dijo que es una falta de sensibilización lo resuelto por el INE porque no se entiende a un ser humano que vive en otro contexto, el de las ciudades. También dijo que esta radio no se ha opuesto a transmitir otras campañas como las de salud o educación o los mismos promocionales del INE, sino sólo los spots de los partidos políticos, por lo que acudirán nuevamente al tribunal. Se trata, como se aprecia, de un tema relacionado con los derechos de las audiencias en pueblos y comunidades indígenas, en las que por mandato constitucional hay un trato diferenciado con el fin de remediar esta discriminación que han sufrido y respetar su cultura y formas de participación política. Hasta aquí mi comentario. Continuamos en Señal Informativa.